¿Qué es la brecha salarial? También queremos reivindicar las mejoras en cuanto al tema del presupuesto social, en presupuesto para los cuidados y la dependencia. También queremos exigir a lo que es el Estado que se amplíe y se refuerce la legislación y la normativa en cuanto a la violencia de género, que protejan a las mujeres víctimas de violencia de género, a su hija y a sus hijos. Y que se amplíe el presupuesto porque ahora mismo está presupuesto cero. También hacemos un llamamiento al Gobierno, a la patronal y a los organismos jurisdiccionales para que se ponga en marcha la ley de igualdad. Y el primer paso sería ampliar los permisos tanto de maternidad como de paternidad para que las mujeres de España, en relación con los países de Europa, no sufra esa discriminación que es la que estamos sufriendo. Y también hacemos hincapié en la defensa del sistema público de pensiones porque, como ha dicho la compañera, al final las mujeres somos las que sufrimos esa brecha entre hombre y mujer en cuanto a las pensiones y también que los trabajos domésticos se conviertan en trabajos remunerados. Una de las cosas más importantes es que esta huelga tiene cobertura legal, está apoyada por los sindicatos y convocada por los sindicatos. La mayoría de los partidos políticos la apoyan. Así que cualquier mujer y cualquier hombre está en su derecho de ejercer el derecho a la huelga. Se van a realizar bastantes actividades. El día 7 desde la plaza de San Indelfonso en Jaén va a salir una marcha nocturna como primero de los actos para reivindicar el papel de la mujer, como han explicado mis compañeras. Eso sería el día 7 en Jaén a las 7 de la tarde. Y en Linares tendremos una concentración a las 12. Esa concentración durará hasta las 3 de la tarde. Se realizará una performance en la que se hará visible el papel de la mujer en los diferentes ámbitos que han comentado mis compañeras. También se hará una comida. Es una huelga de consumo también, así que la comida intentaremos llevarla de nuestras casas y no comprar y aportar lo que hemos compartido entre nosotras. Y a partir de las 3 se organizará la caravana para salir hacia Jaén a la concentración que se hará en la plaza de San Francisco en Frente de Diputación. Van a ser durante todo el día actos reivindicativos pero también con un carácter festivo. Primero la lluvia y el tiempo no nos puede parar. Chubasqueros hay. Y las ganas de hacer esta reivindicación que tanto necesitamos todas las mujeres creo que es suficientemente fuerte como para aguantar un poco de agua. Y sobre todo, no lo digo hacia las mujeres que están trabajando, estáis cubiertas, tenéis derecho, no tenéis que tener ningún tipo de presión. Si lo tenéis acudid a vuestros comités de empresas y a vuestros sindicatos. La huelga es un derecho. La huelga es un derecho.